Estamos de regreso aquí en Observatorio analizando el tema de la seguridad o de la inseguridad con Luis de la Barreda y Vidal Romero. Doctor de la Barreda, las autodefensas es un fenómeno relativamente reciente que ha cuestionado la vigencia en parte del territorio nacional, del Estado constitucional, digamos, de derecho. ¿Frente a qué estamos? Es un tema muy complejo. Es una situación terrible, es una situación límite, que un grupo de delincuentes estén extorsionando a toda la población sin que la autoridad intervenga. Que se lleven una muchacha y luego la devuelvan embarazada y que la población tenga que tragarse su impotencia, que haya secuestros y que no se denuncien porque se tema o se tenga la certeza de que las autoridades están implicadas. Y eso en buena parte explica el surgimiento de las autodefensas. Pero obviamente eso no puede ser la solución. No solamente porque un grupo de autodefensa no tiene ningún control de parte de la autoridad, y puede estar perfectamente infiltrado también por otros delincuentes antagónicos a los delincuentes contra los cuales aparentemente surge el grupo de autodefensa. Sino porque si pensáramos que la solución fuera esa, tendríamos que pensar en algo muy elemental. Va a ganar el más fuerte. No va a ganar el más bueno, no va a ganar el que tenga de su lado la justicia. Va a ganar el más fuerte. Y obviamente los narcotraficantes del crimen organizado son los más fuertes. Entonces, tiene que ser el Estado el que recupere la función de la cual nunca debió abdicar. Creo que haber nombrado a un comisionado en Michoacán es una buena medida. Y sin embargo vemos que a pesar de los acuerdos firmados con los grupos de autodefensa, estos siguen tomando poblados. Es decir, el vacío de autoridad es tal en tantas regiones del país que a pesar de que esté el ejército, de que esté la policía federal, este vacío no es fácil de llenar. Y quiero decir una cosa que me parece muy inquietante. ¿Por qué el gobierno federal interviene en Michoacán? ¿Porque la inseguridad es muy grave? ¿Los secuestros, las extorsiones, etcétera? ¿O porque teme que los grupos de autodefensa, la proliferación de los grupos de autodefensa enfrentados a los otros criminales, o a los criminales, lleve a una situación insostenible? Porque también es muy grave la inseguridad en Guerrero, también es muy grave la inseguridad en Chihuahua, en Sinaloa, y no se han tomado, en Tamaulipas, y no se han tomado medidas similares. Y el gobierno debe estar preocupado, y más que preocupado, ocupado en preservar la seguridad, las vidas, los bienes, la libertad de todos los habitantes. Te traslado, digamos, la preocupación del doctor de la barrera directamente. Yo creo que desde el Sexenia Calderón, a mí me parece el caso de Michoacán actualmente, lo más grave que hemos visto. Nos enfrentamos ante este clásico dilema de ¿cómo le hacemos para que los que tienen las armas obedezcan a los que no tienen las armas? Y el caso de las autodefensas, digamos, mientras estaban en su comunidad y ponían bloqueos para ver quién entraba y quién no entraba, bueno, están contenidos, ¿no? Pero estas autodefensas se parecen más a grupos insurgentes, más a guerrillas que van conquistando literalmente territorios, ¿no? Eso me parece a mí gravísimo, ¿no? Y me parece aún más grave, digamos, como que nos pone muchas cosas en contexto, eso de las autodefensas, ¿no? Yo también me pregunto, no tanto por qué surgen estas autodefensas, sino por qué no han surgido más autodefensas en el país. Es decir, hay muchísimos lugares con vacíos de autoridad, hay muchísimos lugares en donde lo único que llega, la única presencia... O con captura de la autoridad. O captura de la autoridad, ¿no? O muchos lugares en donde lo único que llega del Estado es, no sé, el programa oportunidades, por ejemplo. Es la única referencia que tienen del Estado. En Michoacán se coinciden las dos cosas, es decir, grupos que se pueden proteger y presencia de criminales que se van a enfrentar a estos grupos. Y esos enfrentamientos, pues, son explosivos por naturaleza, ¿no? Es decir, me parece gravísimo, ¿no? Ahora, en Michoacán, al parecer, digamos, el hartazgo que describías y que hemos visto en las entrevistas, en los documentales que se han hecho por las autodefensas, tiene una respuesta en tanto que también hay grupos económicos con solvencia que pueden armar a las autodefensas y hacer frente al poder fáctico dominante, pero también se trata de otro poder. De hecho, de tal manera que, ¿qué pasa con el ciudadano que no tiene la capacidad de organizarse y reaccionar de esta manera? ¿Qué pasa con el ciudadano que no puede organizarse o que no quiere tomar las armas? Por supuesto. Por ejemplo, a mí me sería muy difícil tomar las armas. Nunca he accionado un arma de fuego. Y me dijeran, vas a dejar a tu esposa y a tus hijos y te vas a ir a un grupo de autodefensa, no sería una hipótesis que me gustara demasiado. Pero, ¿qué pasa con aquellas autodefensas que sin ningún control de parte del Estado pasan otro tipo de acciones? Pasan de enfrentarse con los delincuentes sanguinarios a, por ejemplo, de poner un alcalde, lo cual hemos visto ya, que fue elegido democráticamente o que pasan a pedir cuotas a la población. Es decir, esas autodefensas pueden ser como la criatura del doctor Frankenten. Todo grupo armado que no actúa bajo una coordinación, bajo un control de una autoridad, no hay ahí procesos de selección, no hay controles, puede devenir en algo verdaderamente de pesadilla. Y entonces lo que puede pasar, si no hay un hasta aquí a esto, un hasta aquí muy inteligente, muy bien armado, paulatino, es que veamos que estas batallas que se han visto en Michoacán proliferen y que el Estado se vea cada vez más incapaz para controlar una situación que ha salido de su esfera de dominio. El gobierno mexicano decidió, digamos, tablar un diálogo, un conjunto de acuerdos con las autodefensas de Michoacán, que entre otras cosas, pues base social tienen. Y en vez de pensar en una salida externa con el ejército combatiendo a todos, como era más bien la ruta de Calderón, tratan de tejer ciertos acuerdos. Pero ¿hasta dónde estos acuerdos? ¿Cuál dirías tú que debería ser la línea, si es que la hay, para no simplemente dar un cheque en blanco a estos grupos que pueden devenir en lo que estaban originalmente combatiendo? Qué buena pregunta. Sí, esa es la pregunta del millón de dólares. Creo que el approach inicial del gobierno creo que fue el correcto. Es decir, no tenía forma el gobierno de decirles, dejen las armas, yo los voy a proteger, yo voy a sustituir lo que ustedes están haciendo. No tenía cómo el gobierno. Entonces, bueno, mejor tráelos de tu lado. Ahora, ¿qué tan de tu lado están? Pues esa es la pregunta. ¿Y cuál va a ser, digamos, el proceso de desarme? Esto, como te digo, a mí me suena mucho más a estas guerras civiles que vimos en Centroamérica, por ejemplo, ¿no? En donde había estos acuerdos de paz y luego había un desarme gradual de todos estos grupos a lo largo de todo el país. Pero era gradual, porque el gobierno no podía tomar el control inmediatamente, no tenía cómo, ¿no? Y parece que Michoacán es el caso. Entonces, el gobierno debiera tener ya una ruta en donde va recuperando literalmente territorios, ¿no? Diciéndoles, bueno, tal fecha, autodefensas salen de aquí, entra policía y poco a poco, ¿no? Es decir, no hay otra forma. Ya vimos con lo del registro de armas, pues hicieron lo que quisieron las autodefensas. Están que si entran o no entran a Morelia, pero pues parece que es más decisión de ellos que del gobierno. Claramente, por ahora, no hay forma de crear una amenaza creíble del Estado a estos grupos, ¿no? Lo cual nos habla mucho del poder relativo del Estado ante las autodefensas, ¿no? Que es, pues, preocupante, ¿no? Parece obligada cierta reconstrucción de la institucionalidad del Estado y del Estado mexicano en Michoacán y en otras entidades federativas que no solo pasa por el tema de la seguridad, de la policía, sino también del Ministerio Público, de la vigencia de cierta normalidad, Luis. Creo que un factor clave en estos problemas es la debilidad institucional en el país. No contamos con policías altamente profesionales, no contamos con un Ministerio Público eficaz y si a esto aunamos los problemas de injusticia social, los casicazgos, etc., entonces esto es un cóctel explosivo. Pero ningún gobierno, y esto es muy importante, ha tomado realmente medidas serias, profundas, para reconstruir a nuestras policías, a todas las del país y a nuestros ministerios públicos. Nuestro Ministerio Público se parece a aquel demiurgo del que hablaban los gnósticos en los primeros siglos del cristianismo. Decían los gnósticos que el mundo no había sido creado por Dios, sino por un demiurgo, un demonio malvado, que por lo tanto había hecho el mundo mal. El Ministerio Público parece creado por un demiurgo, una institución para funcionar mal, para no resolver los asuntos, para exasperar a los denunciantes y nuestras policías son todavía aquellas policías primitivas de las que hablaba hace varios decenios el doctor Giros Cuarón. Y no se trata de tener solamente una buena policía federal, se trata de formar buenas policías y buenos ministerios públicos en todo el país. Y esto cuesta. Como aquel extraordinario anuncio de un whisky, se ve caro, lo es, pero es un paso que tenemos que dar, porque de otra manera este problema no se va a resolver. Y no es solamente la pobreza, no es solamente la injusticia. Hoy está muy de moda en el discurso académico decir no es un problema de policías y ladrones, no es solamente un problema de policías y ladrones, pero sin buenas policías, sin buenos ministerios públicos en todo el país, sin una buena labor de inteligencia, sin una buena coordinación entre estas instituciones, el problema no se resuelve. Pues les agradezco mucho su contribución, su reflexión. Vamos a hacer una pausa y volvemos a despedir el programa. Continúe con nosotros. Ya regresamos.